Hola, bienvenida a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Ariadna y en el vídeo de hoy voy a estar realizando un retoque en un capín de poligel. Este capín lo estuve realizando en uno de mis vídeos anteriores, así que en la cajita de descripción que está ahí, igualmente anclado en los comentarios, te voy a dejar el link sobre ese vídeo, ya que estas uñitas han pasado por un proceso súper súper largo para llegar a este largo natural que tiene. Ella es mi prima, yo la tomé de conejillo de indias porque ella se muerde sus uñitas, así que realmente que ella las tenga así de largas es un progreso muy muy grande. Así que voy a estar realizando el capín paso a pasito y espero que les guste el vídeo. Vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es retirar todo el producto, lo que fue tocou esmaltado y voy a rebajar lo más que pueda el poligel. En este caso yo utilizo un drill y una fresa de cerámica franja azul, igualmente una fresa de cerámica franja roja, funciona perfectamente. Si no tienes drill y no tienes fresa, puedes utilizar una lima de grano 80 o grano 100 para rebajar el producto. Yo generalmente cuando hago capín y hago retoque, rebajo el 80% del producto, no lo retiro todo, todo. Una vez que rebaje el producto voy a tomar una lima de grano 180 o 240 y voy de nuevo a colocarle forma debido al crecimiento. La forma se pierde, así que es necesario volverle a hacer la forma. Si obviamente ella quería cortar la uña, el largo se va a cortar, pero en este caso ella no lo va a cortar. Aquí me fui a la otra manito y en el video yo mostré que había colocado una uña, un tip debido a que esa uña se le había roto. Así que yo lo que estoy haciendo aquí prácticamente es retirando todo el tip y repito el proceso de retirar todo, rebajar producto y obviamente limar para perfeccionar la forma. Luego aplique un poco de removedor de cutícula, espere 5 minutos y con un empujador o palito de naranja vamos a empujar muy bien la cutícula. Y luego vamos a abrir porosidad en la uña con una lima de grano 240, pero en este caso yo estoy utilizando uno de mis barritos. Una vez que ya limé mis uñas, le abrí porosidad al crecimiento, voy a tomar mi corta cutícula y voy a retirar obviamente todo ese exceso de cutícula que está allí. Es necesario realizarlo, sí pues, debido a que estas uñas tenían más de un mes, así que tiene que tener piel muerta. Una vez que ya le retire eso, voy a colocarle el tip a la uña que falta, la uña que está súper corta y es un tip plástico normal con un corriente. Le corto el largo y con una tijudita o un corta uñas le doy la forma almendrada. Una vez que ya lo coloqué y lo pegué, voy a limpiar muy bien mis uñitas para aplicar los preparadores. En este caso yo apliqué primer o deshidratador y luego protein bone o ultra bone. Yo les recomiendo que los preparadores siempre sean de la misma marca. Una vez apliqué mis preparadores, voy a aplicar una capa súper delgada de base gel o base coat. Y esta capa la voy a dejar secar en lámpara durante un minuto, obviamente para proceder a aplicar mi poligel. Recuerden que tanto los preparadores como la base, en lo personal recomiendo que sean de la misma marca para que la durabilidad, obviamente sea muchísimo mayor y no tengan inconvenientes algunos. Una vez ya está listo y fuera de lámpara, voy a proceder a aplicar mis perlas de poligel. En este caso estoy trabajando con un poligel de la misma marca de mis preparadores y de mi base. Yo lo moldeo con un pincel, puede ser un pincel kolinsky, un pincel pata de gato o un pincel de gel. En este caso utilizo un pincel kolinsky y lo humedecí con un poco de alcohol. Alcohol de farmacia, alcohol al 70%. Aplico una perla, la voy distribuyendo hacia los lados, acercando a cutícula y luego voy a ir donde ayudándome, arrastrándole hacia la punta de la uña. Y una vez ya esté listo, lo que hago es llevar a lámpara un minuto. Y voy repitiendo el proceso. Yo les recomiendo que hagan una uña y lámpara, una uña y lámpara, para que se tomen su tiempo y quede muy muy bonita. Si se toman su tiempo moldeando la uña, créanme que al terminar van a tener que limar muchísimo menos. Así que esto agiliza bastante, bastante el trabajo. Si sienten que sobra producto, simplemente lo retiran de la manera que están viendo en pantalla. Una vez que estén listas todas mis uñas y fuera de lámpara, voy a tomar de nuevo un barrilito y voy a limar un poco para rebajar y perfeccionar el producto. Y limpio con un cepillito y un poco de alcohol para obviamente quitar todo el polvillo que quedó del limado. Una vez lista, yo voy a tomar un esmalte semipermanente, en este caso un esmalte semipermanente color blanco lechoso o color vía láctea. Pueden obviamente tomar el color que ustedes quieran, pero en el caso de ella, ella eligió este color. Así que yo voy a colocar dos capas de esmalte secando cada capa en lámpara durante un minuto. Una vez que estén fuera de lámpara, yo voy a tomar un liner y painting gel negro, porque voy a estar aplicando un efecto espejo. Yo aquí les voy a dar un trucazo. Cuando ustedes quieran hacer esas líneas así metalizadas, antes de hacer las líneas, apliquen una capa de base. Aplican una capa de base quad y luego la secan en lámpara y retiran la capita pegajosa con una gasita con alcohol. También pueden aplicar un top mate y obviamente lo secan y luego van con sus líneas de patrón negro. ¿Por qué? Porque la base y el top mate ayuda a que solamente se adhiera el efecto en polvo en las líneas. Como pueden ver, yo apliqué mi painting gel, lo sequé en lámpara un minuto y aquí voy a aplicar el efecto espejo y vean que solamente se va a adherir en las líneas. Igualmente voy a estar haciendo un reel y lo voy a estar subiendo aquí en YouTube y a TikTok para que ustedes vean el procedimiento. Pero realmente a mí en lo personal se me hizo mucho más fácil hacerlo de este modo. Una vez que ya yo apliqué el efecto en todas mis uñitas y quedó bien bien cubierto, voy a sacudir con un bledito todo el exceso. Que puede quedar debido a que esto es un polvito. Así que voy a sacudir súper súper bien. Y voy a tomar de nuevo un liner y un painting gel color blanco y voy a hacer otras líneas. Estas líneas son abstractas así que no debieron ser perfectas, no se preocupen si quieren hacer este diseño. Unas líneas abstractas, delgaditas y me voy a ayudar obviamente con mi liner y mi painting gel blanco. Una vez yo hago todas las líneas donde yo quiero, voy a volver a secar en lámpara durante un minutito. Para que obviamente me vaya a secar el painting gel blanco. Realmente este diseño me gusta mucho porque no hay que ser experta y en lo personal siento que se ve bien bonito y bien elegante. Una vez que ya esté seco y fuera de lámpara, yo voy a adherir un lacito, es decir decoración. La decoración yo la voy a estar colocando y adhiriendo con base rubber, base rubber transparente. Voy a colocar una gotita de base rubber donde yo quiero que vaya mi decoración y simplemente la voy a tomar y la voy a colocar allí. Y me voy a ayudar con una lamparita de manito para obviamente precurar y luego se va a ir a la lámpara grande. La coloco aquí que seque durante 30 segundos y luego la coloco a que seque durante un minuto en mi lámpara grande. Recuerden que para adherir este tipo de decoración puedes usar base rubber, gel nivelador, inclusive acrílico. Pero con la rubber me ha ido súper bien y no se han caído la decoración. Cuando esté listo simplemente voy a aplicar top coat de preferencia. Puede ser brillante, puede ser mate y seco dos minutos en lámpara. Y obviamente al salir lo que voy a hacer como siempre, aplicar un aceitito de cutículas o alguna cremita. También puede ser algún aceite cosmético, de chocolate, naranja, limón, cual prefieras. Y obviamente es un masajito y así de bonitas quedaron las uñas. En lo personal siento que se ven súper bonitas, súper delicadas. A ella le gustaron bastante. Me hubiese gustado este diseño en unas uñas más largas. Creo que si fueran más largas se vieran espectaculares. Pero creo que quedó muy bonito. Espero que te haya gustado el video, que hayas aprendido algo. Si llegaste hasta aquí, obviamente te invito a que te suscribas a mi canal. Y que me dejes tu like para que así me apoyes. Igualmente te puedes pasar por el canal y chequear los videos. Que estoy segura que si te gusta este tema vas a encontrar alguno que te va a servir. Nos vemos en el próximo video. Bye, bendiciones.